¡Hola amigos! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a continuar con una cancioncita de CIEC. Ustedes me la recomendaron en los comentarios del vídeo anterior, así que por supuesto aquí vamos. En la descripción les dejo los créditos para que vayan y dejen su amor en el canal de CIEC, al igual que lo hagan por acá con ese like. Se suscriban al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales como Alexan López Col. Ya conocen la dinámica, la vamos a escuchar la primera vez sin interrupciones y después la vamos a ir desmenuzando lentamente. Esta es una tiradera a un venezolano y estoy viendo aquí en la pantalla que al parecer hubo un venezolano que habló. No he visto el vídeo original, cabe decir, pero bueno vamos a enterarnos más o menos de qué se trata la cuestión. Así que sin más a lo que te traje chencha, como ustedes me enseñaron y bueno, hagámosle mijos porque esto se ve bueno, se ve interesante. ¡Hagámosle! Bueno, les voy a decir algo a todos esos mexicanos que creen que de repente son más arrechos que nosotros. No, no, escúchame, ustedes son buenos, es pasando droga. Ahí es donde son buenos ustedes y en cosas ilegales. Pero si nos vamos de historias atrás, tenemos más historias que ustedes. Tenemos más historias. ¿Entienden? Tenemos al Libertador. Ya solamente con nombrante al Libertador le gana a todos los héroes mexicanos. Pancho Villa y su historia que estaba como loco. Y no me acuerdo de más, porque nadie sabe más. Pero si tú pones, sabes, face to face, a México con Venezuela, no tiene ningún tipo de chance. Tenemos petróleo, ustedes no tienen. Tenemos uranio, ustedes no tienen. Tenemos gas, ustedes no tienen. Estamos dañados por el gobierno. Pero a nivel de face to face, no tiene ningún tipo de chance contra nosotros. A nivel de dinero, México no va a tener más dinero que a Venezuela. ¡Nada! Hay algunas versiones de personas que dicen, pues los venezolanos no quieren trabajar. Y hay quienes dicen que no saben trabajar, porque han vivido prácticamente una o dos generaciones con los apoyos del pueblo. Bueno, antes que todo, carnalito, ¿ya comiste? Ya ven que ahorita la situación por allá es muy triste. Ya ven que dicen que con hambre hasta se delira. Bueno, ya comprobamos que en este caso se mira. Vamos aclarando algunos puntos que comentas. Esto va pa' largo porque mejor no te sientas. Querías tener fama y andar de mitotero. Diciendo que Venezuela no supera en dinero. Diciendo que México no es un país petrolero. Lo único bueno que tenía Venezuela es cancerbero. Y ya no está. Carnal, eso es muy duro. Fue a Venezuela con tenis, creían que era del futuro. No hablemos de quién tiene más en economía, porque gana el país que tiene tres comidas al día. Si tienen tanto dinero y petróleo en su nación, porque millones de venezolanos buscan migración. Lo peor del caso es que México les tiende la mano y después tiran cagada estando del lado americano. Ya ven como si es necesaria la historia en la escuela. Después piensan que México es menos que Venezuela. Dice que el mexicano es asesino y lo resalta. Pero hablando de homicidios en Venezuela es más alta. Que Venezuela es mejor que México ni en tus sueños. Ahorita estamos abajito de los brasileños. Cruzan por México pa' llegar al gabacho. Le damos la mano y después nos la muerden regacho. Perdón Venezuela por las palabras que arroje. Pero qué mal pedo hablar mal del país que los acoge. Dices que Venezuela ante México es mejor. Pero los números demuestran otra realidad. Dices que Venezuela tiene su libertador. Pero de qué le sirve si no tiene libertad. Cada país es bonito y tiene lo suyo. Pero por qué hablar mal del mío habla mierda del tuyo. Que somos buenos pa'l narco, la droga y el exporte. Pues sí es cierto, carnal y el que soporte. Somos productores, no consumidores. Está mal venderla, pero peor consumirla, señores. Parece que es México contra Latinoamérica. Porque México anda sonando por toda la esférica. Seas de donde seas, el respeto es primero. No presumas dinero, nada va pa'l agujero. El que habló mal de México, sus palabras se ha tragado. Porque traemos el patriotismo bien arraigado. Bajen la división, ocupamos unirnos. Todos somos latinos, ya basta de dividirnos. Bajenle a la división, ocupamos unirnos. Todos somos latinos, ya basta de dividirnos. Cruzamos por México pa' llegar al gabacho. Les damos la mano y después nos la muerden regacho. Perdón Venezuela por las palabras que arroje. Pero qué mal pedo hablar mal del país que los acoge. Dices que Venezuela ante México es mejor. Pero los números demuestran otra realidad. Dices que Venezuela tiene su libertador. Pero de qué le sirve si no tienen libertad. Cruzamos por México pa' llegar al gabacho. Les damos la mano y después nos la muerden regacho. Perdón Venezuela por las palabras que arroje. Pero qué mal pedo hablar mal del país que los acoge. Dices que Venezuela ante México es mejor. Pero los números demuestran otra realidad. Dices que Venezuela tiene su libertador. Pero de qué le sirve si no tienen libertad. Guau. No, 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 no. Oigan, siek, siek, hermano. Hermano mexicano, escúchame lo que te voy a decir. Eres un crack. Hágame el bendito favor. Siek es un crack. O sea, como tiene de verdad la capacidad de ponerle todo a sus canciones. Un buen ritmo, una buena letra, un buen género, la música. O sea, mis respetos. Me gustó mucho la frase que dijo donde deberíamos estar unidos en vez de estar divididos. Creo que es completamente cierto y más como países latinoamericanos. Pero es que lastimosamente por unos pocos a veces pagan todos. Y es lo mismo que está pasando aquí en Estados Unidos con el tema de los venezolanos. No todos los venezolanos son malos. No todos los venezolanos quieren buscar ventaja del sistema y no quieren venir a trabajar. No. Seguramente, pues como todo el mundo, hay gente buena y gente mala. Igual que los colombianos. Hay gente colombiana buena y gente colombiana mala. Lo triste es que por unos pocos pagan todo. Todos. Y en vez de estarnos apoyando como hispanohablantes, pues estamos saliendo a decir estas cosas. Y más hoy día, con el peso de las redes sociales, la gente tiene que medirse. O sea, cómo se le ocurre decir que México es solamente bueno para producir droga y para transportarla y para nada más. O que Venezuela es más rico. O sea, no. O sea, nada más veamos el tamaño de México y las inversiones de las compañías extranjeras. O sea, y Venezuela, lastimosamente no lo es porque también ha tenido muchas sanciones de Estados Unidos, ¿no? No porque no tenga el potencial. Y sí, claro, tienen mucho petróleo y justamente esa es la razón por la cual pues han tenido todas estas sanciones económicas, ¿no? Entonces, guau, brutal. Hagámosle otra vez con la letra porque estoy segura de que esto pinta muy bien. Vamos a volverla a escuchar y vamos a ir haciendo comentarios. Poco a poco, guau. O sea, les voy a decir algo a todos esos mexicanos que creen que de repente son más arrechos que nosotros. No, no, escúchame. Ustedes son buenos, es pasando droga. Ahí es donde son buenos ustedes. Hay cosas ilegales. Pero si nos vamos de historias atrás. Tenemos más historias que ustedes. Tenemos más historias. ¿Entiendes? Tenemos al libertador. Ya solamente con nombrarte al libertador. Le gana a todos los héroes mexicanos. Pancho Villa y su historia que estaba como loco. Y no me acuerdo de más porque es que nadie sabe más. Pero si tú pones, ¿sabes? Face to Face. A México con Venezuela. No tiene ningún tipo de chance. Tenemos petróleo. Ustedes no tienen. Tenemos uranio. Ustedes no tienen. Tenemos gas. Ustedes no tienen. Estamos dañados por el gobierno. Pero a nivel de Face to Face, no tiene ningún tipo de chance contra nosotros. A nivel de dinero. México no va a tener más dinero que Venezuela. Nada. Hay alguna... ¿Cómo? O sea, ¿cómo alguien? O sea, ¿qué se levanta pensando una persona que hace eso? Y lo sube a las redes sociales. O sea, de verdad, yo lo pregunto honestamente. O sea, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas tan ilógicas? Y a nivel de historia y todo este tema. Justamente él no sabe de historia y de todas las guerras que han tenido que librar los mexicanos contra Rey Mundo y todo el mundo. Y la razón por la cual son así de patriotas. Y bueno, sí, hablemos del libertador Bolívar y bla, bla, bla. Claro, importante personaje en la historia, pero no es el único. O sea, hay muchas otras cosas importantes que pasaron en la historia. Entonces, eso solo muestra la falta de información y educación de alguien. O sea, complicado. Unas versiones de personas que dicen, pues los venezolanos no quieren trabajar. Y hay quienes dicen que no saben trabajar porque han vivido prácticamente una o dos generaciones con los apoyos de todos. Bueno, antes que todo, carnalito, ¿ya comiste? Ya ven que ahorita la situación por allá es muy triste. Ya ven que dicen que con hambre hasta se delira. Bueno, ya comprobamos que en este caso se mira. Vamos aclarando algunos puntos que comentas. Esto va pa' largo porque mejor no te sientas. Querías tener fama y andar de mitotero. Diciendo que Venezuela no supera en dinero. Diciendo que México no es un país petrolero. Lo único bueno que tenía Venezuela es cancerbero. Y ya no está, carnal, eso es muy duro. Fue a Venezuela con tenis, creían que era del futuro. No hablemos de quién tiene más en economía. Porque gana el país que tiene tres comidas al día. Qué fuerte y qué difícil. Y claro, entiendo a Siek. Él también como devolverle un poco de esos comentarios que hizo. O sea, como demostrándole. Y nosotros también tenemos. Pero qué triste a veces uno tener que sacar esas cosas, ¿no? Al frente y mostrarlas. Porque sabemos que los que sufren al fin de alcaos la gente, ¿no? O sea, las circunstancias de no tener las cosas básicas. Porque es que estamos hablando de que justamente por esos bloqueos económicos en Venezuela. Pues no es que no haya dinero. Lo que pasa es que el bloqueo económico no les permite importar y exportar. Y eso es la base de la economía de cualquier país. Entonces la gente, en vez de cuestionar a los mandatarios de este tipo de países, Cuba, Venezuela, en fin. Y no los estoy justificando. Pero mi punto aquí es porque no, en vez de cuestionar a estos mandatarios, cuestionamos a los países que les colocan los bloqueos económicos, las sanciones económicas. ¿Por qué no cuestionar a Estados Unidos y decirle por qué estás bloqueando económicamente a Venezuela y Cuba? Porque no quieren hacer lo que tú, país imperialista como lo es Estados Unidos. Pues quieren, porque esa es la realidad. O sea, Venezuela le dijo, no, no le voy a dar mis recursos. No le voy a dar mi petróleo. Entonces Estados Unidos dice, ah, no, pues toma tu bloqueo, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor cuestionamos ese otro tipo de cosas? Si tienen tanto dinero y petróleo en su nación, porque millones de venezolanos buscan migración. Lo peor del caso es que México les tiende la mano y después tiran cagada estando del lado americano. Ya ven cómo se... Pasa algo muy complicado con este tema de no solamente los venezolanos, sino de varias nacionalidades. Inclusive cuando había bien estas caravanas que pasaban los centroamericanos, porque recordemos que México es un puente para pasar, pues les decían como, hey, mira, sí, aquí está la comida, los fríjoles, lo que sea. Y antes, bravos, tras del hecho bravos, que no, que porque les daban esa comida, que porque solo fríjoles, que solo porque aquí, porque en vez de agradecer y decir, oiga, mire usted que no tiene ninguna obligación conmigo, porque no soy de este país, estoy solamente cruzando, me estoy viniendo a buscar una oportunidad o en lo que sea, no les corresponde a los mexicanos darle comida a los extraños, pero esos son los mexicanos, personas amables, que tienen empatía, que dicen, ¿sabes qué? No te voy a negar el taquito con sal, como dicen ellos. Y aún así, pues miren lo que resultan diciendo. ¿Qué es necesaria la historia en la escuela? Después piensan que México es menos que Venezuela. Dice que el mexicano es asesino y lo resalta, pero hablando de homicidios en Venezuela es más alta. Que Venezuela es mejor que México ni en tus sueños, ahorita estamos la vaquita de los brasileños. Hablando de este tema de los homicidios y de, bueno, todo eso en Venezuela, no quiero generar más polémica y generarles mala fama, porque repite gente buena en cada país, pero sí me han contado mis amigos y familiares en Colombia de que este tema de la delincuencia por parte de los venezolanos está descontrolada, o sea, literalmente descontrolada. Y es muy triste porque uno no quiere generar más esa ola de xenofobia o de racismo, de lo que sea, pero también es una realidad fuerte y es una realidad que no la podemos negar día a día. Cruzan por México para llegar al gabacho, le damos la mano y después no la muerden regacho. Perdón Venezuela por las palabras que arroje, pero qué mal pedo hablar mal del país que los acoge. Dices que Venezuela ante México es mejor, pero los números demuestran otra realidad. Dices que Venezuela tiene su libertador, pero de qué le sirve si no tienen libertad. Cada país es bonito y tiene... Esa parte fue muy cruel. Dices que Venezuela tiene un libertador, pero no tienen libertad. Muy cruel. Esto es muy cierto. México en estos momentos es el hermano mayor de Latinoamérica en muchos aspectos, desde lo político en adelante. No presumas dinero que nada va pa'l agujero. Ay, esa es la frase que me define este video. Me encanta. Tenemos el patriotismo bien arraigado. Bajen la división. Ocupamos unirnos. Todos somos latinos. Ya basta de dividirnos. Viajen a la división. Ocupamos unirnos. Todos somos latinos. Ya basta de dividirnos. Me encanta. Todos somos latinos. Ya basta de dividirnos. Cruzan por México pa' llegar al gabacho. Les damos la mano y después nos la muerden regacho. Perdón Venezuela por las palabras que arroje, pero qué mal pedo hablar mal del país que los acoge. Dices que Venezuela ante México es mejor, pero los números demuestran otra realidad. Dices que Venezuela tiene su libertador, pero de qué le sirve si no tienen libertad. Cruzan por México pa' llegar al gabacho. Les damos la mano y después nos la muerden regacho. Perdón Venezuela por las palabras que arroje, pero qué mal pedo hablar mal del país que los acoge. Dices que Venezuela ante México es mejor, pero los números demuestran otra realidad. Dices que Venezuela tiene su libertador, pero de qué le sirve si no tienen libertad. Tremenda letra, repito, insisto. Bueno, tremendo tema. Siek nunca nos defraudará con su ritmo, con todo el picante que le pone a la letra porque le llega al punto exacto. O sea, como que logra encontrar ese balance entre el sentido de lo que la canción tiene, pero al mismo tiempo poner a la gente en su sitio. A mí me encanta, me parece lo máximo, me parece súper bueno. Y gracias a ustedes por haberme recomendado esta canción. Creo que lo más importante de rescatar aquí es la frase que él utiliza al final, y es que todos somos latinos y deberíamos apoyarnos. Estoy completamente de acuerdo. Y no solo por el hecho de ser latinos, si bien viene cierto, se supone que nos deberíamos ayudar y apoyar, pero pienso que más de ser latinos, de un país u otro, pues somos seres humanos. Y la vida de por sí ya a veces es muy difícil. Tenemos muchas cosas que lidiar en el día a día para que también nos pongamos más obstáculos y nos hagamos la zancadilla mutuamente en otras cosas. O sea, ya el trabajo de por sí, la economía, sobrevivir, subsistir, el ajetreo, el día a día, para que también veamos a alguien y le hagamos la vida más difícil y más complicada. O sea, no. Necesitamos entender que estamos en este planeta que nos pertenece a todos, en el camino de la vida, y permitirnos que las cosas sean más fáciles. Pero para nadie es un secreto que todavía nos va a tomar tiempo llegar a ese punto de estabilidad, ¿no? Mientras tanto, andamos en la construcción de cada uno de nosotros mismos y aprendiendo justamente. Pero es que sí molesta que hayan personas como estas que digan este tipo de cosas. Entonces me parece también muy bien que los pongan en su lugar. Porque no se le puede dejar a la gente que diga estupideces y que no pase nada. Porque eso sería como tener indiferencia y estar de acuerdo, ¿no? Entonces, pues me encanta que SIEC le haya hecho esta canción a Alex García y que lo haya puesto en su lugar. Ustedes cuéntenme aquí en los comentarios qué opinan al respecto. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like, se suscribanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Recuerden ir a la carpeta de contenido propio para que vean todas mis chocoaventuras en México, lindo México, querido. Mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, mijos!